Hola muchachos, nos juntamos aquí en el río otra vez un día más de pesca, hoy ya me tocó un poco nublado, pero estuve unos 10 minutos ahí armando el equipo, vamos a hacer unos lances primero a tandem y después vamos a pescar a ninfa unas corrientes que hay aquí arriba. Voy a saltarme todo lo que es la presentación y todo para aprovechar al máximo los minutos de pesca que tengamos, y bueno llegué aquí a un pozón que está intervenido, acá se nota que sacaron mucho material de acá, bueno antes esto no estaba así, mira allá se subió una carpa a comer allí, saltó, se notó como salió y muy amarilla. Es la primera, no sé si era carpa, puede haber sido una trucha muy grande, pero es la primera que veo a hacer, llevo 10 minutos armando el equipo aquí, así que puede haber sido una linda trucha, una enorme trucha porque vaya que era grande. Ya tenemos un pato bañándose, ya tenemos un pato bañándose, y aquí veo unas ondas a la orilla, ya tiene que ser un coipo o algo así. Y bueno, en este caso, para el tándem traje un bajo de 15 pies, obviamente de alto, largo. Tengo una ninfa de 2 milímetros abajo, un perdigón debe pillar más, así que, bueno, eso, contar la historia de ese sector, donde venía a pescar. Y bueno, aquí en este lugar está muy profundo, así que, hay que buscarle con paciencia, porque la verdad es que no están picando nada, eh, nada, nada. Y en estos lugares, por ejemplo, eh, donde hay ramas, eh, me gusta buscarles por ahí, porque siempre andan, eh, buscan esos lugares por protección, así que, la comida pasa por allá al lado, así que no, no van a estar tan al medio, por lo que creo yo. Puede que estén aquí al lado de mis pies, pero, pero al ver, al ver esa rama allá, encuentro que es como, la mejor opción para la, para que se escondan y para que se protejan de algún cormorano o algo. Así que, vamos a buscarle más, sí, de eso se trata. No todos los días son buenos, y no todas las moscas, todos los días te salvan, la misma mosca, así que hay que ir probando. Por ejemplo, yo ya llevo, por ejemplo, yo ya llevo 5 minutos pescando con la misma mosca, y ya me estoy inquietando ya, a cambiar otra. Así que, si no, vamos a tener que colocar una un poquito más, más tractora, o una de las letales que tengo. Ya no, ya no, no se ha movido ni una, así que, vamos a poner otra, otra ninfa. Que es lo más, es lo más recomendable, si no pica, con una ninfa, es mejor cambiar, cambiarlas y colocarle otra más. Ahora, porque, así no estamos tanto tiempo, esperando, a dar con la mosca correcta. Bueno, ahora voy a colocarle una de tres, con cinco igual, bueno, de hecho no me gusta colocarle tanto peso, pero, me voy a acercar a la corriente aquí, y, y aquí en la corriente, la máquina le metió la pala a fondo, así que, voy a tener que necesitar llegar más abajo y más rápido. En esa corriente ahí, la máquina metió mucha, mucho la pala, así que, de seguro que debe estar muy hondo. Y se nota porque hay un cambio excesivamente rápido, desde corriente a remanso, o sea, eso quiere decir que sí, sí hay un, una profundidad bastante, bastante grande. Así que, vamos a, a colocarle una de tres, con cinco. Aquí el agua está muy parada, así que, vamos a medirla ya. Tengo un nudo en el, bueno, ya de, de la línea que tengo, de la línea madre que tengo, me queda muy poquito, 0,14. Esta, por lo menos, la uso para cuando están los días, con poco visibilidad. Eh, me gusta usar esta, porque es blanca. El tema es que ya no me queda, pues, eh, ya la ocupé, mucho, y, y corto mucho, en realidad, así que, pescando en ríos muy chicos, uno corta bastante. Y eso quiere decir que las riñillas van a durar menos. Bueno, aquí yo dejo, derivando un poco, sin tensar, unos segundos, para que la, para que la, miren ahí, ahí me enredé con algo, no sé qué lo que era. Ahí la, ¿cómo se llama? La, la niña, o la, en este caso la, el bajo, y las ninfas bajan más rápido, ya. Así que, por eso, hago una deriva que yo le llamo deriva muerta, que es dejar las ninfas solas sin tensar nada, para que éstas bajen lo más rápido posible. Y, y, y después de eso, cuando llego al lugar que, que quiero pescar, eh, ahí, recién voy tensando suave, ya. Eso yo le llamo deriva muerta. Que no, van bajando las ninfas a, a, a su voluntad. Y no hay, en este caso no hay, no hay, no hay nadie que las sostenga, sino que, yo no, no, no tenso hasta llegar más o menos, al lugar indicado que quiero pescar. Ahí voy a ir tensando. Pero esto es segundo, ah, no se debe dejar, porque enreda mucho uno. Bueno, cuando yo aprendí, enreda cada rato porque, es obvio, uno tiene, en el proceso tiene que ir aprendiendo, y, cuando uno no tiene profes, se tiene que aprender con ensayo y error. El mismo río te va diciendo, si estás haciendo las cosas bien o no, y, cuando estás haciendo las cosas mal, es obvio, pues no, no, no hay nada. No vas a tener pique, no vas a tener, una, aquí hay una. ¿Ven? Eso es lo que les decía, un cambio de ninfa, y, y eso es la diferencia. Y aparte que ya estamos llegando al, a lo bueno de la corriente, que es, eh, donde se ganan las chuchas más, más tranquilas a comer. Vamos a esperar aquí, vamos a presionar bastante, ¿no? Sí. Está bastante linda la, la primera. ¡Eso, vale! ¡Bien! ¡Ay! ¡La caja cayó! Bueno, ahí está. Eh, ya tenemos la primera. Y es bastante bonita, va a ser la primera. Así que, ya, vamos a enredarla después. Ahí está, nuestra pequeña. Tengo la mano mojada ya, así que, de hecho, por eso se me cayó la caja. Ahí está. Véanla, preciosa. Váyase. Y después, generalmente nosotros desenreamos primero esto, eh, y después soltamos la trucha. Eh, y lo ideal es, 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 a sacarla del agua lo menos posible y después, después desenrear, pero, estamos acostumbrados a hacerlo así. Bueno, salamos la caja. Y continuamos, ¿no? Este lado, a ver, que el teléfono está acá. Ya, ahí sí. Bueno, esta bandía ya me había, me había tenido la oportunidad de, parece, de tomar las ninfas antes y no me había dado cuenta porque la tomó tan sutil, tan sutil, que apenas me percibí de que, de que me había picado. Bueno, bueno, ahora recién tenemos un poco de actividad en el río, que iba saliendo una, una efemera, pero muy, muy pequeñita. Aquí hay otra. ¿Ven? Ahora ya estamos llegando a las luchas. Están muy abajo, ah. Me comió la misma ninfa. Aquí la otra. Vamos a ver, irá. ¡Uah! Sí, está, sí. Está más viva. Ahí sí. Me comió la misma ninfa y está muy abajo. Está en el fondo del pozo, como les decía, este pozo está con intervenido. Así que, al menos, dos metros y algo de profundidad. Están ahí comiendo. Así que con tándem es imposible llegar de abajo. A menos que le coloque una ninfa con un metro y medio de tándem para abajo. Pero no es la gracia. Vamos a lanzar ahí, a la orillita, a ver si encontramos... ¡Ey! Mucho viento. Está levantando mucho viento. Así que vamos a tener cuidado. Porque el viento disminuye bastante la... La sensación del pique. Aquí, cuando pasamos de nuestro punto, Pasa la corriente, las ninfas ya empiezan a levantarse. Así que lo que yo hago, en este caso, para hacer una deriva más larga, Es ir soltando de a poquito, Un poco más de línea. Pero, claro, tú lanzas hacia arriba y pescas bien. Vamos a colocar dos ninfas de 3 milímetros. Para ir a pescar a la parte más baja aquí. Y aprovechar de... De pescar este sector que se nos viene para arriba, Que ya no hay intervención del río. Y no hay tanta necesidad de tener tanto peso. Ahora, en vez de colocar ninfas muy pesadas, Para un lugar tan correntoso, ¿Qué se puede hacer? Simplemente lanzar más arriba y más lejos. O sea, entre más arriba, Los perdigones van a ir derivando... Hacia abajo más naturalmente, igual. Con ninfas más pequeñas. Y obviamente van a bajar un poco más si lanzamos más arriba. Así que esa es la otra opción que hay. En vez de perdigones más pesados, Simplemente en nuestro lance deben ser más largos. Y así profundizan un poco más los perdigones. Hasta donde queremos llegar. En caso de... De querer pescar... Las partes profundas con perdigones pequeños. Esa es la opción. Aquí hay una. ¡Oh, qué enredado! Ahí sí. Eso pasa por andar con dos cañas armadas en un río pequeñito. Bien. Esta es justamente la ninfa que les decía yo... ¡Uff! Que le coloqué recién. Que... Que me da, pero... Bueno, esta es una ninfa que hice hace tiempo. Pensando en algunas circunstancias especiales del río, Inventé una ninfa que me ha dado, pero... Muy buenos resultados. Así que... Y ya se dio cuenta y picó al tiro. Picó al tiro, al tiro. Mira, aquí hay otra. ¡Uff! Están en las partes bajitas. Están en las partes bajas. Por lo menos las tuchas chiquititas. Y no pican bien nada. Por lo menos a esa que estaba y no me picó bien. Tengo la mano. No te llamaron. ¡Es no sé! Bien. Vamos a pescar esta ruidita aquí, que por muy bajo que se vea, también anda nada. Muchas veces menospreciamos las partes bajas de los ríos, y es donde a veces las cuchas también están metidas. Yo me he tocado casos, no siempre, casos especiales donde pesco en los lugares que están bajos y sale una trucha gigante, o sea, sacar una trucha de 40, de 50, en un lugar donde no hay más de 50 centímetros de agua, es para no creerlo, pero hay casos, y me ha pasado. Así que, si alguno viene a pescar, no menosprecio los lugares bajos ya. También, un consejo, no es que estén ahí todas las truchas, no, es un consejo. Aquí está buenísimo para el sandén, este pedacito, porque la corriente es bastante baja, la ninfa y trabajaría súper bien aquí. Ando peleando con las ramas y la caña armada. Que bien pegadísimo. En una rama arriba. Bueno, como ya les había comentado una vez, yo ando siempre con un cuchillo aquí en el chaleco. ¿Y por qué? Porque justamente pasan estas cosas, a veces se enreda uno y para no estar dejando nylon ni ninfas aquí arriba, prefiero cortar una rama. Y me sirve también para limpiar, así que cuando después yo paso pescando por aquí, también me encuentro que el río está apto para pescar con ninfas y obviamente no voy a quedar entrado otra vez. Mira, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un ganchito, esa rama no la alcanzo así que vamos a hacer un garabato y vamos a bajar esa rama. Ahí está, miren, ahora tomo la rama y aquí viene nuestra señora rama que nos enredó. Ya la tengo y ahora puedo bajar las ninfas o puedo sacarlas. Acá tengo otra rama que me impide sacarla así que... Ahí, vamos a bajarla también. Bueno, ahí ya vamos, primero las bajaré. Ahí se nota, ¿ven? Esa es la táctica que tengo. Aquí están las ninfas y hay que tener cuidado con no cortarlas. Ahora, soltamos y vamos a... Ahí, a machetear ese para que no siga creciendo y a mí me va a servir para seguir pescando. Así que, todo sirve. Bueno, ahí está, cuchillo con su funda obviamente, una funda bien segura. Colocamos nuestro equipo de nuevo en su lugar y vamos a seguir pescando. Así que, chicos, si alguno tiene su cuchillo úselo o llévenlo en el chaleco. Nunca se sabe si puede algún día servir un cuchillo en algún lugar. Y aquí tenemos... Ah, pensé que era un pique. Lo repetimos en lasaña. La corriente se las lleva igual. Cuando son ninfas, perdón, livianas. Ahora sí que, más arriba me va a permitir bajar un poco más a donde yo quiero llegar con las ninfas. Echar una barriguita, por ejemplo, ya debajo de esas ramas que por lo menos podrían estar ahí. Pero la corriente principal está muy muy fuerte, ya. Así que... Lo ideal sería unas ninfas más pesaditas. Nada. Así que, bueno, vamos a seguir. No me enrollo más con mucho tiempo en un lugar. Cuando podría estar en otro pescando ya y... Y con mejor postura, mejor corriente. Así que... Siempre... Siempre soy rápido en ese sentido. No me gusta quedarme mucho en un rato. Uy, quedé enredado. En un lugar porque... Porque generalmente eso... Te frena mucho y cuando podés ir en otro lado podías estar pescándolo más bien. Más tranquilo y... Y a lo mejor teniendo más captura. Así que... También, si no pica... En un lugar con buenas ninfas... Después de unos... Un par de enlaces... Lo ideal es cambiárselo. Recomendación. Ya no... A otros les gusta pescar más... Más piola. Más tranquilo. Les gusta pescar más lento. Son... Son... Mucho distintas. Así que no... No todo es... Tan rápido. Si... A mí me... Si a mí me gusta... Cambiarme cuando se... Siento que no... Las ninfas no están funcionando, las cambio. Si siento que el lugar no está dando... La opción de... De captura. Simplemente se... Se me da la... La opción de correrse un poquito y... Buscar otro lugar un poquito mejor. Mira, vamos a tirar debajo de esa rama. Ahí ya bajaron un poquito. Que sirven como refugio ahí. Y... Nada. Vamos para arriba. Bueno, y aquí ya yo... Estaría pensando en... Después de esta parte que está honda... Este pedacito de aquí. Aquí ya... El Tandem sería... Sería la ideal. Ya. Un Tandem. Para pescar en esta zona. Que se nota bastante buena. Y... Está tranquilita. Así que... Pero... Esta zona la vamos a saltar. Y vamos a pescar más allá con... Con ninfas. Y vamos a pescar más arriba con Tandem. Mira, aquí hay una. Estaba... Justo, justo donde empieza lo profundo. Y estaba ahí la... La truchita. Venga, amiga. Dejarla que pelee un poquito porque... Generalmente las tiro como... Como... Se soltó la ninfa. Así que... Qué mejor, miren. Tenemos una... Hermosa trucha. Con puntos negros. Miren. Las truchas no todas tienen los puntos iguales. Miren. Preciosa. Estaba escondidísima allí. Mira, aquí hay otra. Guap, guap, guap. Estaba buenísima. No le pasó nada. Toco ni un lado. Aquí hay otra. Y bueno. Estaba mirándose. Hoy uno tiene la mala costumbre, chicos, de estar pescando. Un pescador. Tiene la mala costumbre de estar pescando un lugar y mirando a otro. Justo estaba mirando y estaba pensando que... Este pocito aquí hay como un pocito. Ahí está, miren. Estaba bueno para una trucha. Y justamente... Está bueno para una trucha. Y no solamente para una. Puede quedar de otra. Bueno. No solamente queda. Ahora que me estoy fijando, está saliendo más mosca allá del río. Y son en torno de las doce. Dos y media. Pero allá, a aquella orilla, tiene una pinta de trucha. Una de las cosas que uno debe aprender también cuando pesca con moscas, chicos, es lectura de aguas. Es algo fenomenal. El que lo entiende o el que sabe de esto, sabe dónde tirar. Generalmente es un complemento también. No es que sea todo eso. Aquí hay otra. ¿Ven? Mira. El que sabe de lectura de aguas, chicos, sabe dónde está la trucha. Así que... Algún día voy a hacer un video referente a eso. Pero... Bueno. No es... No voy a hacer un video explícitamente de... Porque yo no soy un profesor ni nada. Pero... Es como siempre lo que digo. Es lo que yo he aprendido. Ya. No puedo enseñar algo que yo no sé. Pero es lo que yo he aprendido y lo que me ha dado resultados obvios en el trayecto, miren. Ya. Así que... Hay hartas cosas que se pueden enseñar también. No.